Evitar acontecimientos como los ocurridos hace unos días en Nogales, donde una menor murió y dos más terminaron intoxicados por el consumo de alcohol y drogas, es un trabajo que los padres de familia y docentes deben de realizar en base a comunicación con estos jóvenes. Así lo consideró la encargada de salud mental en Sonora, Leticia Amparano Gámez. La especialista reconoció que la edad complicada en la que los jóvenes se empiezan a experimentar con drogas ilícitas y ilícitas es en la secundaria y en la preparatoria, por lo que urgió a los adultos hablar con ellos y estar al pendiente de su comportamiento. Claro está, sin olvidar fomentar los valores a diario. Ahorita para los padres les está tocando un momento muy difícil en la crianza, en la formación de los hijos. Las drogas es uno de los acechos principales, el alcohol, como tantas veces lo hemos dicho, se ha incrementado brutalmente el consumo en las jovencitas, ya no hay diferencia entre jóvenes y las jóvenes. Ya el consumo está 50 y 50 prácticamente, de hecho, es el tremendo problema que tenemos ahorita con las adicciones. Expresó que conocer el entorno de los menores, en dónde conviven, las amistades que tienen y saber qué hacen al salir de clases, debe de ser una prioridad para todo padre o tutor, sobre todo porque muchos de estos jóvenes no dimensionan los riesgos a los que se exponen. Recordó que hay lugares especiales para tratar adicciones, ya sea de alcohol y drogas, por lo que en caso de que se detecte a jóvenes que consumen esas sustancias, pueden acudir de forma inmediata a esos espacios. Con imágenes de Rafael Vázquez, para Azteca Noticias, Alejandro Pacheco. Gracias. Gracias. Gracias.